¡Uloló! ¿Qué? ¿Recordáis dónde nos quedamos la otra vez, no? Sí, exactamente en este punto Y llegamos a la torre del reloj Vimos que no somos unos ladrones tan 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 buenos Y se supone que la torre del reloj es mi hogar Por lo que veo A ver, vamos a ver qué hay por aquí Sí, es mi hogar porque si no puedo robar nada es porque todo es mío, jaja A ver ¿Por qué nos ha traído aquí? El juego ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Dónde está mi Mi amiga? Que esa es la pregunta que me concierne A ver, ¿qué pasa aquí? No, parece que no es mi casa, eh La está observando demasiado bien Como para conocérsela ¿Será? ¿Será? ¿What? O si hay mi casa Son cajas de cerilla ¿Dónde estás? Ven a verme cuando vuelva Puede que sí En la ciudad En la ciudad pasan cosas muy muy raras, eh Realmente con vaso En el Burrick to Jeda Vale, allá vamos Why not La ciudad Mercado de Piedra ¿Qué es ir a este distrito? Psss, un poquito Consejo Utilizar concentración Te ayudará a forzar las cerraduras En menos tiempo Efectivo Otel Me faltan muchas cosas Por aprender en este juego, eh La verdad es que sí Vaso suele tener Trabajos para ti Voy a verlo a menudo Para ver qué quieres Allá vamos Supongo que no puede ser visto por nada Y yo voy a nadie Te voy a ir allí Si puedo robar cosas Pues mejor Claro, esto puede ser Gigante Digo puede Porque no lo sé Mantener Abrimos Pogamos luce No queremos que se nos vea Porque somos unos ninjas ¿Se puede hacer nada aquí? A ver, por acá No parece que haya nadie Creo de no parecer A no haber Es que sean los guardias Por ahí pasando Pero sí, creo que esto Que estoy solo aquí Vamos Arrateamos Todo Más documentos Forma de la guarida 3498 Esto lo llevo para mi casa Antes ya no hay nada Vale, he hecho todo el documento Nuevas instrucciones Nuevo documento Puff Creo que voy a tener que leerla Y es el momento de leerla A ver Documentos Mercado de piedra Nuevas instrucciones Respecto a los informes De tus matasanos Sobre el control de la tenebra Propongo que hagas el borrador De un nuevo informe Basado en las siguientes pautas Quiero estimular Una circulación constante De atenebrados A través de la planta Para su procesamiento Un mínimo de 100 al día Debería bastar Cágate Entiendo que la enfermedad Puede desarrollarse A una velocidad dramática De eso Un hombre puede estar Perfectamente sano Por la noces Y aparecer en una Carretilla de cadáveres Por la mañana En ese caso Su casa también Debería ser despejada Con 100 gigantes De ser clausurada Tu ayuda en este menester Será apreciada Fue de la guarida Resume Del tirón Almacen de arma 6C Trasladado al escondite Del callejón negro Todo el arma Mente inspeccionado Y arrestado por los guardias Munión y Cos En el escondite Del callejón negro Están todas las armas Eso es un dato interesante ¿Sabéis lo que os quiero decir? En el periódico Hablarán de Salseo Aislamiento Vamos a ver Por qué aislada Todo el mundo En la calle Resuenan los gritos De la guardia Siempre vigilante De la constante expansión De la tenebra La tenebra se supone Que es una enfermedad Y por eso los guardias Encierran a todas Las personas en su casa Hay como un toque de queda Y tiene la ciudad Como cerrada Por diferentes sitios Se han cerrado Las grandes puertas El toque de queda Ha comenzado Y no se ve ningún Cidadón responsable De la calle El capitán El capitán de la guardia Orsley Durham La ha calificado Como la medida De cuarentena Más exitosa Hasta la fecha Este aislamiento Es por el bien De nuestros valiosos Ciudadanos Ha declarado Están ose Mientras observaba El cierre de la puerta De los traidores Antes de regresar a Puerto Día Puerto Día Será un barrio Añadió Todos se lo debemos Agradecer al varón Que el más modesto Tenemos en la ciudad Pues ya sabemos Por qué Está todo cerrado Ah, vale Aquí ya nos podemos salir Creo No hay ninguna puerta Por acá Esto es como un teléfono Oh, la caja fuerte Que no la había visto Tenemos tiempo Así que Uh, es más complicado Este Ahí 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 Perfecto Aquí tiene que haber Cositas Guays Un busto de algo Un busto del varón De oro Va mi body Ana aquí Vámonos de aquí Seguimos ya que no Vamos a encontrar Nada más Y salimos ¿Otra vez hay que Forzarla? Bueno Se fuerza No es que nos cueste Un gran trabajo Hacerlo Pero Poco Yacillo Así que llega a ser A ver Hemos entrado ahí Te voy a ir Aquí abajo Vamos a hacer Una vista Esta Un momento Puedo bajar así ¿No? O no Si Si me deja Vamos a hacer ruido Porque quiero Me quiero Mirar lo que hay ahí Quiero ver Que dice A ver si se van Para allá Necesita una llave Inglesa Mierda Bueno pues Ya lo sabemos Taberna 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 El Burj ¿Quieres entrar Un poquito? Consejo Vaso suele tener Trabajos para ti Voy a verlo a minuto Para ver que puedo ofrecerte Perfecto Trabajos para ti Trabajos para ti Trabajos para ti ¿No sabes? ¿Verdad? Pensaba que ambos Eres y Aaron Havamos sido Mierda En el ataque de la mansión ¿De dónde has estado? No lo sé No lo sé No lo sé Llegué No es lo que me Hacer Donde has estado Desde el último año No tengo tiempo Para esto Especialmente Con el nuevo Nuestro impuesto En opium Gracias a esta Trabajosa No por medir A los impuestos Los impuestos Nosotras Entreprenadores Si tienes un trabajo Para mí Vamos a escucharlo ¿Estás seguro De nada ¿Estás bien? Ok Entonces Aquí está la Llegada ¿Qué es lo que me Quiero ver ¿Se casado? Ha 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 Never again Ha 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 Mangy bird I swear one day I'm gonna have you Made into a hat And lose the brains Of the outfit Ha 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 I'm running out Of fingers Ha 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 Un hombre que se llama Cornelius Greaves, uno de esos tipo de hoity-toity que no tiene nada de mierda en sus botas. Aquí vas. ¿Cuál es el pecho? Eh, está muerto. Soy un perro, Paso, no un robador. Solo recientemente embarazado. Mis fuentes dicen que nunca tomó el reino. No parece mucho de un desafío. Ah, desafío... Están llegando a él antes de que los carteros los cocinan. El rumor es que se han llevado los cuerpos a esa vieja fundadora de Cinderfall. Están deslizando con los guardas de barones por alguna razón. Ahora, la mejor manera de ese lugar... ...es a la antigua chapela. No entiendo un carajo. Y, eh... no lo arrojamos, Garrett. Algunos de nosotros todavía tenemos que pagar nuestros pagos. No te pagas lo que no puedes encontrar. Ya, 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 fuera de aquí. Y, eh, usa la puerta... Por favor. Yo no uso puertas, eso es para los buggers. Still... Es bueno verte. Por aquí... Tengo algo para ti. Trabajos de vaso. Vaso suele tener trabajos para ti. Voy a verlo en un minuto para ver qué puedo ofrecerte. Aceptar. ¿Escuchad eso, amigos? Es los críos. Un problema de ellos llorando por nosotros. Y luego, cantando la historia del baron Northcrest. El tapper que nos dejó en este cajón. Todo en el nombre de progresos. Hola, señor. Es un contrabadista, ¿eh? Eres un gitanete. Cumple recursos. Vende recursos. A ver. No, esto no voy a venderlo. Una comida... No. Que me da... Me da salud. Esa de cabeza ancha. Tampoco. Qué coño. Se me sirve. Oh, la llave inglesa que comprará. Para abrir rejillas y sacar placas atornilladas. Equilibrio de arco. Mejoras de arco. Perfecto. Comunicidad del carcaj. Calidad de ganzúas. Uff. No sé qué hacer, ¿eh? Moneda de la suerte. A ver. Se supone que esta vieja moneda pertenece a un capitán de una tierra muy, muy lejana, que fue secuestrado por unos espíritus del mar para que se casase con sus reinas. Sin embargo, los espíritus quedaron fascinados con la brillante moneda del capitán y él la usó para hipnotizar a los malvados demonios así poder escapar. Ideal para los pensadores y para los dedos ociosos. Aumenta la capacidad máxima de concentración. Que esto es lo que... ¡Esto es lo que hay que leer, básicamente! 25% de costado de recursos. Aumenta los beneficios de salud de la comida. Aumenta en dos la cantidad de amapolas y comida que se pueden llevar. Las flechas de cabeza anchas y las dentadas no producen sonido al impactar. Uh, eso... Eso sí que está muy guay. Aceite de salvia ceniza. Reduce el daño sufrido por comodora. Medio ambiente cruzado. Reduce la posibilidad de que te afecten los proyectiles enemigos. Creo que deberíamos de... Es que no sé. Necesito flechas. Eso creo que sí. ¿La comida? Salud. Amapola... Ah, la amapola es para la concentración. Debería de comprar... Sí, debería de comprar... Yo creo que... Un par de ellas, quizás. Flechas romas... Baratas y fáciles de fabricar. Las flechas romas se rompen al impactar y están diseñadas para interactuar con el entorno a ciertas distancias sin malgastar alternativas más caras. Eh... O sea... Que seguramente son para interactuar con el entorno, vale. Voy a comprar... Como... Son muy baratas. Voy a comprar todas. Bomba cegadora... Joder, es que estaría muy, muy guay. Pero no. No es asfixiante. Asfixiante. Al impactar, el barril libera un gas nocivo y asfixiante que incapace temporalmente al objetivo. Puff... Joder, es que son muchas cosas que están muy guays. No se concuerda. Debería de comprarme una. Al menos una. Y... ¿Dónde están las flechas de cabeza ancha, no? Que son para simple pero efectivo. Las flechas de cabeza ancha con doble hoja. Infligen daño a mucha distancia. Ofrecen muchas posibilidades a ser tales como broces. Voy a comprar al menos... Dos. Para llevar cuatro. Y... Tengo que comprarme la llave inglesa. Porque sí que es que... Se va a usar. Y ya está. Ya no podemos hacer más nada. Vamos a ver a Reina de los mendigos. A la Reina de los mendigos me da la llave inglesa. Entonces ya... Desistad al juego, eh. Que lo sepáis. Me he gastado todos mis ahorros. Es que si os fijáis... Claro, es que... En la misión anterior robé muy, muy, muy poco. Quería que lo había robado todo, pero no. Entonces es que el fuego sepa que el humo mantiene a la tenera alejada. ¿A la tenera alejada? No sé. Hay una enfermedad por ahí. ¿Qué es por aquí? A ver. No. 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 No sé si verán los dedos de puta, ¿no? Tampoco los puedo robar porque son... ...mendiguillos. ¿Por qué me hay que coger yo? Si hay un... ...un camino... ...que se pueda coger por... ...por arriba... ...se coge por arriba. ¿Que no hay nada arriba? Pues se va por abajo. No hay que investigar, porque es que... ...nos hace falta mucho dinero. ¡Very, very, very! ¡Very, very, very! ¡Para biches! A ver. Parece que por aquí los guardias como que no... ...no se les venía. Aquí ya. Hay otros que han mandado a tomar por culo. Voy a guardar aquí un momento. A ver si puedo guardar. Si voy a guardar a partir de aquí un momento. Por si acaso... ...me da por hacer alguna... ...cosa crazy. Pero ¿qué coño? Os robaba la vida, que lo sepáis. Aquí hay algo. ¿Se puede quitar? Sí, porque ahora tengo la... ...la plaquita esta. Perfecto. Voy a coleccionar. Capilla de Nuestra Señora de la Letanía de Hierro. A ver. Coleccionable. Placas de la Historia de la Ciudad. Vale. Simplemente... ...es para coleccionarlo. Me cago a ver si yo creo que... ...me iba a dar... ...me iba a aportar beneficiosos económicos. Pero bueno. Había que hacerlo alguna vez. Y ya lo tenemos eso. Vamos a mirar por aquí. Por los laditos. Me gusta. Me está gustando el juego bastante. Porque parece que es un... ...tiene una parte sandbox, ¿no? Es decir, que puedo interactuar... ...con el mundo yendo donde yo quiera. Entre comillas, por supuesto. Pero bueno. La ciudad de la antigua capilla. ¿Entramos? Por supuesto. Of course. No sé. Tengo una pieza de ajedrez que... ...mango 9 por ahí. Recuerdo. Es una noche. Es una noche. Oh, yeah. Anda, la mujer es un poco ya... ...tearás, eh. ...que se le cae. Cogelo que se le cae. Por favor. Es el único que sé. Es el único que sé. Eh. Hola viejilla. ¿Cómo va, eh? Está aportada en el dólar. Está un poco ciega, ¿no? Hace un año de eso. Hace un año de eso. Hace un año. Los hombres que creen que ellos se conocen lo mejor... ... intentan controlar algo... ...que no entienden completamente... ...por sus propios. El equilibrio ha cambiado. Todos podemos sentirlo. Esa es tu respuesta. Hace un año que... ...que pasó lo de la... ...lo de Erin y yo. Y... ...la... ...la... ...esta persona... ...esta mujer me recogió... ...por lo visto. Y... ...claro, desde que yo desperté... ...después de un año... ...que me curaron... ...empezó a salir la tenumbra esa. Uh... ...comentario... ...muy... ...de... ...esteis cuidadito por ahí. A ver... Nuevo punto de concentración. F1. A ver... ...legar puntos de concentración. Haz una donación de oro a la reina de los mendigos... ...para recibir puntos de concentración. Un solo punto de concentración... ...por lo menos te voy a dar de concentración. F1. Aquí, ¿no? A ver... ...alimentas y mejoras. Ah, esto ya lo tengo. Recursos. Amapola. Ah, ya tengo. Ya trae esa rama también tengo. A ver... ...elementas y mejoras. No. Estadística. Estos son los trabajos completados, etc. Aquí, mejoras de concentración. Tengo un... ...un PC. Vale, vale, vale. Intuición la tengo en nivel 1. Solo tengo en nivel 2. Habilidad para detectar la ubicación de objetos ocultos y botines únicos. Aparecen huellas de manos que revelan el rastro. Vale. Con destreza. Habilidad para hurtar rápidamente múltiples objetivos de una persona desprevenida. El sentido. Habilidad para detectar visualmente ruidos de amenaza a corta distancia. Combate. Este ya lo tengo. Y si se irá la segunda. Ah, con la concentración activa apunta al truco del oponente y pulsa R. Ah, amigo mío. Eh, 2. Habilidad para nocar a un enemigo con un solo golpe. Con la concentración activa apunta a la cabeza del oponente y pulsa R. Vale. Incrementa ligeramente la velocidad de tus acciones. Alimentizar lo que te rodea durante el modo tirador en combate a frotas de natura. Pero lo que yo no entiendo... Ah, vale, 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 vale. Esto sería para subirlo a los 2. Porque ya el 1 lo tengo. Esto sería para subirlo a nivel 1 todo. A ver. Sigilo. Habilidad para moverse con más sigilo al usar concentración. Reduce el ruido que generas. Incluso en superficies ruidosas. Pero concentración es cuando uso... La modo esta. A ver. Tirador. Amplifica enormemente tu alcance visual al alejar o acercar las vistas. Este efecto nos requiere visión de concentración para ser activado. Esas son cosas que me interesan. Reduce ligeramente el consumo de concentración. Eso también me interesaría. No sé, no sé qué subirme. Combate quizás. Sentido. Más destreza. Más intuición. Creo que voy a optar por... Es que eficacia ha sido lo suyo, eh. Así consumo mucho menos. Eficacia. Venga. Eficacia. Continuar. Ya... Ya cogeremos más puntos de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No... El coleccionario lo tengo. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora puedo ir donde yo quiera. Intuye. A ver. Vamos a hablar con esta mujer. Antes de ir a la vieja fundición. Señora. ¿Cuánto vale? Un punto de concentración para ti. Los 27G. ¡Hija, puta! Ah no. Yo tengo 97. Me cuesta 150. Bueno. Volveré. ¡Bitch! Volveré. Ah, de dios. El viejo para la nueva ciudad. Eso no lo voy a leer porque no lo tengo ganas. Vamos a hacerle caso al juego. Vamos a tirar por aquí. A ver qué nos encontramos. Y tenemos que hacer también la misión del otro hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a guardar aquí Y seguiremos en The rest chapter Así que nada, hasta el siguiente vídeo Biches